Una mañana el sol no salió y me dio miedo, nadie me explicó que el mundo había cambiado, que el aire ya no es fácil de respirar, que el tiempo se tornó imposible, hoy no es ayer ni mañana, es ahora, todo es diferente. No comprendí si la vida cambió, por qué yo sigo siendo la misma, por qué tengo el mismo color de sueños, el mismo pantalón desgastado de tanto esperar. Sigo sin comprender, por qué mis amigos cantan la misma canción, al escribir mi mano sigue fiel a mi corazón, alguien me va a contar qué sucedió, entonces entenderé que este espejo es un reflejo mío. Sigo sin comprender, por qué mis amigos cantan. Sigo sin comprender, recargado en un auto a la espera, de una raza o un visil o la luna, Derretida mi sombra de cera, fuera de los aislados cafés, en la jaula ciudades enteras, para echarse a vagarlas sin fin, con las llamas de un whisky en la boca, extraviado en un metro de luz. Desvelado por miedo a los sueños, caminante a los sueños, caminante a deshoras sin paz, incrustado en un cible barato, tras un perro de polvo, sudando de las manos, rebotando entre comercios, prendido a los panales, prendido a los panales, de un tétrico camión, pintando en los espejos, buscando en otros ojos, las gotas luminosas de él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh!